¿Qué pasa con la asamblea? Y podamos también llegar con esa inversión y que se materialicen precisamente esos proyectos que quedaron aprobados en el plan participativo de desarrollo departamental. Ahí se realizó la adición de un presupuesto para funcionamiento, para gastos de funcionamiento también en el departamento de la Ocovigencia 2024, por un valor de 1.713 millones de pesos. Esto también para fortalecer la parte operativa, la parte de funcionamiento de la gobernación y de sus entidades descentralizadas. El día de hoy se aprueba el proyecto de ordenanza, por ejemplo, el cual se adopta el día del veterano de guerra. Este es un proyecto de autonomía del diputado como el Sebastián Sánchez y que el día de hoy fue aprobado y que fue ya aprobado y convertido en ordenanza para que se continúe con los trámitos respectivos en la gobernación del departamento. Como también el proyecto que acabamos de aprobar, por medio del departamento de la Ocovigencia 2024, por un valor de 32.152 millones de pesos. Con estos proyectos aprobados, con estos proyectos aprobados, con estas ordenanzas, le estamos diciendo al gobierno departamental, le estamos diciendo al señor gobernador Renzo Martínez que tiene las herramientas y las garantías necesarias y suficientes para que se inicie con esta dinamización económica en nuestro departamento, que se inicie con los diferentes sectores y en los diferentes municipios, que desde la asamblea departamental vamos a seguir acompañando, vamos a seguir rodeando, vamos a seguir fortaleciendo cada una de estas iniciativas que vayan encaminadas precisamente al mejoramiento de nuestra comunidad. Se realizó la aprobación de cuatro proyectos de ordenanza, que ya hoy son convertidos en ordenanza. Uno de ellos es la armonización del presupuesto de inversión del gobierno departamental para la inversión en el departamento de Arauca, por un valor de 186.293 millones de pesos. Este fue uno de los primeros proyectos de ordenanza que se estudió y que se aprobó en este segundo periodo de sesiones ordinarias para poder garantizarle al gobierno departamental las herramientas necesarias para que pudiera iniciar con la ejecución y la materialización de las obras de este plan participativo de desarrollo departamental.